La perforación de Polo Oye, nos quedamos un rato más, venga A ver si conoceis esta, quiero que la gancéis Que se hacía el linterno, vamos a agarrarle el linterno Se toman las luces Tú, Dios, sabes que somos el centro del universo Tú y yo, jugando a quien suave la tensión y todo se haga en fuego Será así hasta que salte la tensión, cuando salte la tensión Y me llevo a lo que haces vivir Tú y yo, cantándole a las amapolas, pidiendo a los que el río llora Escuchando lo que te escribí Tú y yo, cantándole a los que el río Afectando todo lo que he vivido, pidiendo a los que el río Prendiendo a los que el río Y yo, cantándole a los que el río Y todo se haga en fuego Será así hasta que salte la tensión, cuando salte la tensión Tengo lo que te escribí Tú y yo, cantándole a las amapolas, pidiendo a los que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo, cantándole a los que el río Y escuchando lo que el río Y escuchando lo que te escribí Y escuchando lo que te escribí Y escuchando lo que te escribí Bueno, realmente ha sido un placer Muchísimas gracias por venir Gracias por haber pasado Gracias por haber pasado Por haber de la voluntad Por haber de estar aquí Gracias a la vez en esta actuación Espero que te lo hayas pasado bien Gracias a todo el equipo Gracias a todo el equipo Gracias a todos el equipo Gracias al equipo Gracias al técnico de sonido Gracias al ver Gracias al músico de Alberto ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso para público ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Gracias a todos y todas Ha sido muy mágico, muy especial Está muy difícil Gracias a todos Gracias a todos ¡Un fuerte aplauso! Tú y yo, cantándole a las amapolas Mirándonos que el río llora Escuchando lo que te escribí ¡Un fuerte aplauso! Tú y yo, mirando al negro del río Aceptando todo lo que vimos Mirándonos que el río Mirándonos que el río Mirándonos que el río Mirándonos que el río